26 de abril, Cádiz capital mundial del reggae, tanguillo a la jamaicana. Jamaicana, mi planta marihuana, la flor más bella de todo Kingston, asómate a la ventana, que ya comienza el song system, pa cantarte un tema de Orajali, de Peter Tosh o de Winnie Wilder, y en tu rea floría hay una bandera de Etiopía. Y a África un día de esto, un día de esto te voy a llevar, y te voy a regalar el retrato, será si hay o de Marcus Garvey, y que diga la Babilonia, la Babilonia quiera decir, yo te quiero y te adoro, y el rock steady que hago lo hago por ti. Y hasta el lion sallón de judas solo hace piropearte, porque gastronómicamente solo es un trozo de carne, no desprecien mi porroniña, reina mía del dancehall. Jamaicana, jamaicana, yo te ofrezco mi treloj y mi canción. Y ole. Jamaicana, jamaicana, yo te ofrezco mi treloj y mi canción. Y ole. Nos vemos en el barbuete. Y ama. 26 de abril.